Bueno, y el próximo viernes iniciamos ya el mes de diciembre, primero de diciembre. Iniciamos también las actividades ya en relación a las fiestas. Comenzamos ya con este espíritu navideño. Ya están viendo acá el brazo del señor Alexis Davad, que trae novedades para compartir con todos nosotros. ¿Cómo estás, Alexis? Hola. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien. Bueno, los miércoles de cultura. Como siempre el miércoles hablamos de cultura, hablamos de arte. Hoy vamos a tener una invitada de lujo que viene en el otro bloque. Pero en este bloque lo que vamos a hacer es presentar lo que va a desarrollarse a partir de este viernes. Comienza la programación de Ñande Navidad Correntina 2023. Mian de Navidad Correntina es una planificación anual que lleva adelante la Comisión Arquidiocesana de Cultura del Arzobispado de Corrientes en articulación en conjunto con la Secretaría de Cultura y Educación del municipio. Con auspicios importantes como el del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes y la participación de los elencos estables de la Honorable Cámara de Senadores. Ok, perfecto. Y que es un programa muy completo que se presentó este lunes, este lunes en el Salón Juan Pablo II del Arzobispado de Corrientes se presentó este programa con la presencia del arzobispo, Monseñor Andrés Estanovnik, por parte del municipio estuvo presente el viceintendente, el doctor Emilio Lanari Zubiagur, por parte de la Secretaría de Cultura del municipio estuvimos acompañando esa presentación el secretario de Cultura y Educación, el doctor José San, y yo como coordinador técnico de la Secretaría de Cultura. Estuvimos haciendo una presentación en conferencia de prensa del programa de Ñande Navidad, la agenda que va a comprender todas las actividades durante el mes de diciembre, acompañando cada fin de semana los cuatro domingos de Adviento. Ah, perfecto. En el marco de cada fin de semana se van a ir desarrollando actividades culturales en preparación a la Navidad. Y este fin de semana que ya es el inicio, ¿qué tendríamos? ¿Qué vamos a tener? La apertura, la apertura va a tener lugar, ahí estamos viendo el flyer, Ñande Navidad Correntina comienza con la presentación del Coral Corrientes. Coral Corrientes en concierto este primero de diciembre a partir de las 20, 30 horas en la Iglesia de San Francisco Solano. La Iglesia del Convento de San Francisco va a tener hoy, ahí está diciendo, los invitamos, dice la invitación, este viernes primero de diciembre a las 20, 30 horas en la Iglesia de San Francisco Solano al concierto navideño. ¡Ay, qué hermoso! De el Coral Corrientes en el marco de Ñande Navidad Correntina 2023. Bien. Esta va a ser la apertura del programa, este que va a estar a cargo de el profesor Santiago Negro, que es ministro nacional y asesor internacional de la Orden Franciscana Seglar. Te explico qué es esto. ¿Por qué participa la Orden Franciscana Seglar, que son los franciscanos de la Tercera Orden, se llama, ¿no? Aquellos laicos que hacen una profesión de fe en el carisma franciscano. Bien. Esto tiene que ver con un aniversario muy especial que se cumple en este año que estamos viviendo, 2023. Se cumplen 800 años del primer pesebre organizado por San Francisco en la Cueva de Greccio, en Italia. Mirá vos. Él realiza este primer pesebre para celebrar la misa de gallo, como se dice, la misa de Nochebuena, en el ámbito, podemos decir así, en la atmósfera del pesebre de Belén. Entonces, elige una cueva en Greccio, en Italia, y recrea la atmósfera del pesebre, ¿no? Con los animales, con los reyes magos, con todo. Con todo el ámbito y en esa es la primera representación histórica del pesebre. Esto fue en el año 1223. Hace 800 años, exactamente. Hace 800 años, exactamente. Mirá vos, San Francisco. Se hizo la primera recreación del pesebre de Belén con imágenes de tamaño natural que hizo hacer Francisco de Asís. Para celebrar la misa de Nochebuena en el mismo ámbito del pesebre. Y desde ahí, cada año se armaba... Comienza la tradición, exactamente. Desde ahí comienza la tradición de armar el Belén o el pesebre o el nacimiento, como se dice, en distintos lugares del mundo, en estas fechas de la Navidad, en días previos a la fiesta, ¿no? La tradición dice que el 8 de diciembre, como hacía mi abuela Viviana y mi abuela Herminia y dos abuelas que eran muy rigurosas con todas esas tradiciones de la Navidad, comenzaban a armar el 8 de diciembre. Se comenzaba a armar el 8 de diciembre, se completaba el pesebre durante el adviento y el 24 de la noche, después... Se agregaba al niño. Se agregaba al niño después de las 12. Allí se completaba el pesebre. Y ellas armaban también árbol de Navidad, ¿o no? También. Ah, ok. Ok, ok. Y aquí quiero recordar una antigua tradición correntina que mi abuela Viviana cumplía a rajatabla y que era la de armar el pesebre en una habitación de la casa que tenía salida a la calle para que la gente pudiera visitar el pesebre. Era la costumbre correntina. Demostrar. Muy colonial, sí, muy española, muy propia de la tradición. Y quedó, quedó. Yo recuerdo de niña era recorrer algunas casas donde sabíamos que armaban ese pesebre. Exactamente. Y que, aparte, pesebres a dimensión, a escala humana, claro, bien completos. Entonces era como todo un show. Mi abuela tenía un pesebre de iglesia. Es decir que tenía las dimensiones de la altura de una botella de Coca-Cola, por decirte así, ¿no? Y de esas figuras de ese tamaño, ella armaba toda una habitación de la casa donde tenía diferentes sectores y donde se lucían todas estas piezas. Y detrás se ponía el árbol, que era también un árbol natural. Ese árbol se traía del campo. ¿Pino también? No, no, era un espinillo. Era un espinillo. Se traía un espinillo del campo para armar el árbol. Entonces detrás del pesebre estaba el espinillo. Que marcaba, digamos. Que marcaba, exactamente. Y tengo fotos que te voy a traer divinas del pesebre enorme de la abuela. Y el espinillo detrás, que se decoraba con globos de vidrio. Sí. Se decoraba con globos de vidrio. Y las luces, que no había luces de colores, eran velitas. Eran velitas que se prendían al árbol y se encendían solo en Nochebuena. Claro. Se encendían todas las velitas. Divino. Bueno, eso es parte de la tradición que guardamos en la familia. Hoy ya no armamos ese pesebre enorme porque eso era un trabajo que tenías que hacerlo con varias personas. Totalmente. Y después guardar todo, era pieza por pieza. Era pieza por pieza, envolver, guardar, embalar. Es la tradición paraguaya que también al costado del pesebre ponen unos frutos de coco, de flor de coco. Así es, la flor de coco. Cerrado. Y eso, en los días que van pasando en diciembre, va abriendo. Entonces, el día de la Navidad queda abierta y tienen un perfume. Exactamente. Un perfume maravilloso. Que es propio de la época. Propio de la época cuando comenzás a sentir el aroma, el perfume en la ciudad de flor de coco, que está llegando la Navidad. Así es, tal cual. Hermoso. Bueno, entonces, este domingo arranca con 20, 30 horas en la... El concierto de la Coral Corrientes en la iglesia de San Francisco. Allí va a estar Monseñor José Adolfo, nuestro obispo auxiliar, el obispo auxiliar de la diócesis, quien va a tener a cargo la apertura del programa en esa noche. Después continúa el programa el 7 de diciembre con una muestra de pesebres que vamos a hacer en el Salón Tupací del Arzobispado, ¿no? Sí. El Centro Cultural y Religioso del Arzobispado, el Salón Tupací, más adelante, el 9 de diciembre... Eso vamos a ir contando paso a paso, para no confundir a la gente. Vamos a ir contando más adelante conciertos... Todas las actividades que van a haber. Y diferentes obras. Vamos a tener también una recreación del pesebre. Ay, me encanta el pesebre, el famoso pesebre viviente. El famoso pesebre viviente, pero mucho más grande, una recreación enorme, teatral, que se va a hacer en la parroquia de San Pantaleón, en el barrio Lagunas. Perfecto, ¿nos vamos a una pausa? Nos vamos a pausa porque tenemos una invitada muy especial. Al regreso, ya venimos.